Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mientras eso no lo logremos, no seremos una buena sociedad. Y para que eso ocurra, nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina en el tiempo que vivimos, en el siglo XXI. Es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género. Es inadmisible que en el tiempo que vivimos un mismo trabajo tenga un sueldo según quien presta ese trabajo, sea un hombre o sea una mujer. Es inadmisible que esa desigualdad exista. Y a nosotros, como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Como debemos también no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género. Porque todos tenemos derechos, los mismos derechos en esta sociedad. El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Pero bien han dicho quienes me precedieron en la palabra. No es un día festivo. El 8 de marzo es un día de reflexión. ¿Saben sobre lo que tenemos que reflexionar? Sobre todas las desigualdades que aún existen. ¿Y saben en qué tenemos que trabajar? En matar todas esas desigualdades. ¿Y saben cuándo el 8 de marzo será un día de celebración? El día que los hombres, las mujeres y cualquier persona, cualquiera sea su género, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.